La maestra Sandaiglés Trujillo Juárez nos va a presentar la ponencia El impacto de la Estrategia Nacional de Inglés en su primer semestre de implementación en la Escuela Normal Oficial de Irapuá. Bienvenida maestra. Bueno, me lo sostiene un momentito por favor, yo traigo chocolates para compartir. Perdón, ¿chocolate para ti? Disculpe, ¿chocolate para ti? Perdón, ¿para que no? ¿Chocolate para ti? Gracias. Así es la enseñanza del inglés en México. La Estrategia Nacional de Inglés tiene como fin que los futuros maestros de México reconozcan la importancia y la necesidad de aprender inglés, valoren la oportunidad que tienen al recibir esta instrucción con gran calidad y dimensionen el cambio que se generará en ellos y en nuestro país. Alumnos en formación que se beneficien a nivel personal, académico y profesional. Para que salgan a transformar la educación en México, incorporando el inglés a su práctica docente cotidiana. El propósito de esta investigación es medir el impacto de la Estrategia Nacional de Inglés en los alumnos de la Escuela Normal Oficial de Irapuá al concluir el primer semestre de su implementación. Aquí está el problema. La revista Forbes México, en su versión en línea, publica el 30 de octubre de 2018 un artículo titulado México, el país latino con mayor descenso en el dominio del inglés. En él, afirma verdades como México ocupa el puesto 57 de 88 países, un descenso de 13 posiciones y se mantiene en el grupo de países que poseen un nivel bajo de inglés en América Latina de acuerdo con el índice de dominio del inglés. Ahí está nuestra posición actual. En la región, México ocupa el noveno lugar por debajo de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Chile, nos gana Brasil, nos gana Guatemala, nos gana Panamá. Superamos únicamente a Perú, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Muchos podrán decir que tienen, yo soy maestro en México, ¿verdad? No en Estados Unidos, dice por ahí alguno de mis alumnos. Pero aquí está el problema. Según otra encuesta, el 63% de mexicanos ha perdido un empleo por no saber inglés. La encuesta también señala que el 83% de los mexicanos encuestados consideran que de saber inglés accederían a mejores puestos y salarios en sus sitios de trabajo, ya que estiman un posible aumento de ingresos entre el 30 y el 50%. Eso vale, en México, saber inglés. La Estrategia Nacional de Inglés puede generar un cambio en estos números al equipar a los futuros maestros con el idioma y la didáctica para enseñarlo a todos los niños en las escuelas que de esta manera el inglés deje de ser un privilegio para unos cuantos, los que recibieron chocolatito, ¿verdad? Nada más. Y para ello, la SEP contrató a 582 formadores de inglés como yo para trabajar en las escuelas normales del país para que los normalistas aprendan inglés y así lo enseñen a sus futuros alumnos. La SEP quiere, los formadores queremos. ¿Qué hay de los alumnos normalistas? Quieren. Es fundamental para nosotros, como los pioneros de esta Estrategia Nacional, saber qué piensan y perciben los futuros maestros de México. Con base en respuesta y habiendo concluido el primer semestre de trabajo con la Estrategia Nacional de Inglés, surgen las siguientes interrogantes generadoras de esta investigación. ¿Qué opinan nuestros alumnos normalistas de recibir una instrucción en inglés con mayor relevancia y calidad? ¿Pueden notar una diferencia o mejora en ello? Igual, a lo mejor nosotros creemos que sí, ¿verdad? ¿Y qué tal si no? ¿Perciben alguna ventaja personal, académica o profesional? ¿Qué opinan ellos del aumento de cuatro horas semanales del modelo 2012 a seis horas en el modelo 2018? Y lo más inquietante con respecto a la misión que se nos ha encomendado, empieza a coincidir la visión de la Estrategia Nacional de Inglés con la visión de los futuros docentes de México egresados de la INOI. Muy importante. Nos interesa mucho saber si realmente creen que el inglés es importante, si ha mejorado su forma de aprenderlo, si les ha despertado más el gusto y el interés por ello, si desea certificarse, si dimensionan las ventajas que obtienen a nivel personal, académico y profesional y sobre todo, si comienzan a interiorizar la misión de salir a enseñarlo ellos mismos, de incorporarlo con seriedad y pasión a su práctica docente en el futuro, lo que hará realidad el objetivo central de la Estrategia Nacional de Inglés. Que todos, todos, no nada más los del chocolatito, ¿no? Todos los niños mexicanos tengan su clase de inglés como parte de su educación básica. Los cuatro formadores de inglés que llegamos en mayo a la INOI coincidimos con agrado en nuestras percepciones, nuestros alumnos están contentos con sus clases de inglés, están aprendiendo, avanzan, cumplen con sus actividades y tareas de manera responsable e entusiasta y los resultados de sus evaluaciones sumativas, formativas y de acreditación de nivel fueron bastante buenos. No obstante, no es lo mismo decir que se ven contentos que ver con gráficos y porcentajes que piensa y siente cada uno de ellos para así medir el impacto de la Estrategia Nacional de Inglés en su primer semestre de aplicación en la INOI. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 de mi casa, la Escuela Normal Oficial de IA4, la institución busca la alineación de todas sus acciones a las metas nacionales mediante la promoción de una educación de calidad a través de la capacitación, la evaluación, la actualización docente. Consecuentemente, la INOI nos ha brindado todo el apoyo para seguir las indicaciones proporcionadas por DGESPE a través de las orientaciones curriculares, planes y programas, material sugerido y los webinars. Seminarios en línea dirigidos a todos los formadores de inglés incorporados a las escuelas normales. Esto no se da en todas las normales de la República. A nosotros nos han dado todo el apoyo. Ya no se esperaba. Ojalá fuera así en todas las demás porque yo creo que esto determina el éxito de la Estrategia Nacional de Inglés. Se aplicaron los exámenes de ubicación de nivel a todos los alumnos. Se formaron los grupos necesarios y se adaptaron los horarios para que todos los alumnos pudieran tomar su clase de inglés en el nivel que les corresponde. El equipo de trabajo está conformado por los cuatro formadores, pero además el área de docencia, secretaría académica y dirección. Y esto ha hecho posible la generación de un ambiente adecuado y una visión totalmente alineada con los propósitos de la Estrategia Nacional de Inglés, muy acorde con lo que se plasma en el Plan de Desarrollo Institucional. Desde hace varias décadas el inglés ha sido una llave poderosa que abre muchas puertas a nivel personal, académico y profesional. Sin embargo, la gran mayoría de nuestros alumnos de la normal no llevó clase de inglés en preescolar, tampoco en primaria. En algunos estados la cobertura es mayor. En el nuestro, ahorita lo vamos a ver. Y dice aquí, una gran proporción de nuestros alumnos tiene nivel principiante, a uno y a dos. Dos, solamente unos poquitos demostraron tener nivel intermedio de dominio del idioma B1 y B2. Para ser exactos, doce, solamente doce de nuestros alumnos. Se atendieron en total 362, solamente doce tienen nivel B1 y B2. De 20 grupos de las licenciaturas de educación primaria, preescolar y educación especial, impartiendo cuatro horas de clase a la semana a los 213 alumnos del 2012 y seis horas a la semana a los 149 del Plan 2018. La modalidad de esta investigación es de tipo cuantitativo, no experimental, de carácter descriptivo y comparativo. Se utilizó el cuestionario como técnica de recogida de datos. Y es de creación personal, está enfocado esencialmente a lo que queremos saber. Nuestro cuestionario se divide en tres secciones. La sección pasada, o sea, cómo era su inglés de los muchachos antes de nosotros, cómo lo están percibiendo ahora, la realidad por nosotros y cuál es la visión a futuro. Eso es lo que queremos saber. Y bueno, a los 362 alumnos se les envió el cuestionario personal de 24 preguntas de opción múltiple y una sección disponible para comentarios. Lo hicimos en Google Forms, lo enviamos, obtuvimos 345 respuestas, es el equivalente al 95.3% de la participación. Y aquí tenemos los gráficos que se consiguieron con este cuestionario. Y estas son unas de las preguntas que nosotros hicimos. ¿Piensas que aprender inglés es importante para ti? El amarillo dice que sí, mucho. Acá el rojo dice sí, pero no me gusta. A lo mejor algunos se identifican con eso, no lo sé. Y el 5.8 dice sí, un poco. Para ninguno de nuestros alumnos no dicen que sea irrelevante, ninguno de ellos piensa que no sea importante para ellos. ¿Crees que es importante que todos los mexicanos puedan aprender inglés? La mayoría nos dice que sí, creo que es importante. El 29% dice que sería bueno y el 18 de nuestros alumnos contestaron que lo aprendan por su cuenta. Los que quieran, no tienen que ser parte de la educación básica, sino nada más los que quieran. Pero ninguno de nuestros alumnos contesta que no sea importante que los mexicanos puedan aprender inglés. ¿En tu opinión crees que es mejor aprender inglés desde la infancia? El color azul, el 95% dice claro, desde preescolar o primaria, mientras más pequeños mejor. Bien aliados con Noam Chomsky, ¿verdad? Él insiste mucho en que hay que aprender el inglés desde pequeños, desde la primera infancia. Y bueno, te enseñaron inglés en tu preescolar, aquí tenemos el área amarilla, es que no. Así es la cobertura del inglés en preescolar en Guanajuato, es una muestra bastante buena representativa. En primaria, aquí está, el amarillo también sigue presente, que no. En secundaria cambia, pero de acuerdo con las teorías del lingüista Noam Chomsky, y él habla y describe la plasticidad del cerebro y el aprendizaje del inglés desde la más temprana infancia, pues esto ya no ha sido una solución muy buena, ¿verdad? Todos, el 84% ya lo llevaban, 88%, pero no, no ha surgido mucho efecto porque la mayoría son nivel A1. Si no llevabas inglés en preescolar ni en primaria, ¿te hubiera gustado llevarlo? El 98% dicen que sí, sí les habría gustado llevarlo, y solamente cuatro alumnos piensan que no. ¿Te gusta aprender inglés? El 80% dice que sí, el área amarilla más o menos, y seis alumnos dicen que no. Muy honestos. ¿Crees que es importante que todos los niños mexicanos puedan aprender inglés en preescolar y primaria? El área azul dice, creo que es muy importante, el 94%. 17 alumnos contestan que más o menos, y solamente tres de nuestros alumnos consideran que no es importante, que todos los niños mexicanos puedan aprender inglés en preescolar y en primaria. ¿Te gustaría saber y enseñarles a tus alumnos como parte de tu práctica docente? El 80% dice que sí, me gustaría mucho. 65 de nuestros alumnos dicen, creo que sería bueno, y dos de nuestros alumnos no están interesados en saber inglés y enseñarlo a sus alumnos como parte de su práctica docente. ¿Estás interesado en conseguir alguna certificación de tu nivel de inglés? El 78% contesta que sí. El 20% dice, híjole, no creo poder, me encantaría, pero no creo poder. Cuatro alumnos no están interesados en una certificación de inglés. ¿Consideras que la estrategia nacional de inglés implica un cambio positivo y relevante para la educación de nuestro país? Y el 92% dice que sí, es un cambio muy positivo y relevante. El 7.8% dice que es un buen cambio, pero no tan relevante. Y ninguno de nuestros alumnos considera o manifiesta considerar que no es relevante ni necesario. ¿Consideras que tu clase de inglés, el etno y este semestre ha implicado un cambio positivo en tu aprendizaje del inglés? El área azul dice que sí. El área roja dice que más o menos. Y tres alumnos dicen que no ha implicado un cambio positivo. Esos no son míos, ¿eh? Y la última pregunta de la muestra, son más preguntas, pero con esta concluimos la muestra, dice que yo aprenda inglés es tres alumnos, ni bueno ni malo, seis alumnos, un pequeño cambio. 17% un cambio que me beneficia a mí. Y a continuación tenemos el área verde. Ahí es a donde nosotros queremos que todos nuestros alumnos puedan llegar a pensar que yo aprenda inglés. Es un cambio que me beneficiará a mí y a muchos, mis futuros alumnos, los futuros alumnos de México. La población mínima para obtener una certeza del 99% es de 303 personas. Nosotros conseguimos una respuesta del 95% de participación. Los cuatro formadores de inglés que trabajamos en la ENOI y nuestras autoridades académicas creemos que vamos por buen camino. Estos resultados y gráficos que nosotros obtuvimos confirman esta hipótesis y también concuerdan con los resultados de las evaluaciones institucionales de desempeño docente, de los cuatro. Las evaluaciones sumativas, formativas y de agresivitación de nivel de nuestros alumnos. Conclusión. Si la motivación es lo suficientemente fuerte, se convierte en responsabilidad, la misma que los docentes deben sentir hacia su labor. En donde la visión con la Estrategia Nacional de Inglés se fortalezca, crezca y florezca. La meta general es conseguir que todos nuestros alumnos regresen con un buen nivel de inglés. Pero la meta específica para nosotros es que nuestros alumnos no lo vean como una obligación, sino con todo el gusto y vocación logran motivarlos, convencerlos, apasionarlos. Para que ellos salgan a las escuelas a lograr la cobertura del 100% que todo nuestro país merece y necesita. Que ellos aprendan inglés y en el futuro vayan a enseñarlo a muchos más mexicanos. De esta manera se logrará transformar a nuestro país. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Que no solamente incluye a los formadores, sino también a los maestros que han estudiado al inglés. Porque también ellos están incluidos en el proyecto de fortalecimiento del inglés. Y creo que no he escuchado eso el día de hoy. Que también ellos están planteados y también se piensa fortalecer su nivel inglés con cursos en el extranjero. Pero esa es otra parte, esa es otra parte de ello. Entonces no somos un grupo exclusivo y exclusivo. Sino que decimos que nos estamos viendo a las normales y estamos enamorados del sistema. Entonces la otra sería que tal vez invitarte de una manera pública a poder hacer un estudio en conjunto a lo mejor el alumno de los estados para ver el impacto que está teniendo nuestra ley en diferentes contextos. Porque los contextos también, ¿sabes? Que inclusive de salón a salón, de clase a clase, van a cambiar los resultados. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, bastante bien. Sería bastante interesante poder aplicar el instrumento que aplicamos en la recolección de datos en diferentes contextos. Para conocer las diferencias, ¿verdad? De la percepción de los alumnos. Que realmente de eso es de lo que se trató esta investigación. Y en cuanto a lo otro, lo incluyente. Claro que sí, una oportunidad muy importante para mí hacer extensiva la invitación. Vamos a tener el primer.